Saludos hasta Catepeclandia, a la tremenda Nanis, Nanis, que no quieres ir a la escuela. Nanis, Nanis, ni cómo ayudarte hija, le quiero mandar un saludo a Isita, que sacó 9.3, de promedio, la tremenda Isita, a Catepec, es todo Isita, eso es todo, ya ve que si se puede sacar buenas calificaciones, les mandamos un saludazo, yo soy el Felipe, al Mari, a Doña Isabel, también a Hedy, pero que andan trabajando, pero les mandamos también un saludazo, allá en el Catepeclandia. Dice que cuide sus parcelas, andan llevando los elotes. Aguas con el René por casa, andan volándonos elote. Felicitaciones para Yesenia Hernández, que se encuentra a cumpleaños, está en el molde, que ya está en el molde, la espera y su hija, Debany, ahí en las águilas, un saludazo con todo gusto. Vamos a ir a una pausa Rosita, regresamos enseguida. ¡Mamá, papá! Si vacunaste a tu hija o hijo menor de 5 años contra la influenza, recuerda que cada temporada invernal se le debe aplicar un refuerzo. ¡Mamá, papá! Si vacunaste a tu hija o hijo menor de 5 años contra la influenza, recuerda que cada temporada invernal se le debe aplicar un refuerzo. El centro de salud más cercano tiene hasta el 31 de marzo.